Lo difícil es, ahí te voy a lo difícil, güey, es traes una pinche aceleración, güey, para agarrar ese tiempo de negocios y luego tienes que llegar a tu casa, güey, y levantar el pinche freno de mano, güey, y frenar todos los motores, güey, y hacer el tiempo lo más lento posible, güey, para que disfrutes, güey, de jugar un juego de mesa con tus hijos, güey, de perder dos horas de tiempo en el parque haciendo una pendejada, güey, o sea, y ese switch mental, güey, es muy complicado de hacer, güey, muy complicado, güey, porque la pinche aceleración, güey, yo por eso, por eso para mí es tan valioso esto, güey, y si se fijan, güey, vean el nivel de concentración que ha habido en estas sesiones contra las que hacemos en hoteles, güey, en hoteles ya sonó el pinche celular, ya se habían ido, ya se salió, se metió no sé quién, entre dos empezaron a hablar, o sea, el pinche teléfono y la velocidad, güey, no te para, cabrón, pues para mí el salirte, desconectarte, bajas la pinche velocidad del cerebro para decir, a ver, güey, el juego ese no es la vida, güey, pero tenemos unas chingonadas en ese juego, güey, para vivir como dioses aquí afuera, güey, en la vida de a de veras, güey, en la que te das tus lujos, en la que te vale madre, en la que tiras y desperdicias el tiempo, güey, pero tienes que aprender a jugar muy cabrón el juego del tiempo a nivel CEO, güey, y es parte de lo que vamos a hablar en San Miguel, por cierto, que en San Miguel lo vamos a hablar mucho de estructuración, o sea, del CEO del futuro, voy a hablar, voy a hablar del tema de tiempo, voy a hablar de actividad, voy a hablar de roles, estoy haciendo un compendio, como de todo lo que estoy leyendo, así como que juntando el rompecabezas, de lo que debe y no debe hacer el CEO, porque sí, el problema de nosotros es que como emprendedores fuiste haciendo roles, ¿no? Yo me acuerdo que les decía a los de las empresas, yo hice todos los puestos, güey, yo limpiaba los baños, güey, en la primera oficina, yo fui el que hice la investigación en mercado, hice las presentaciones, y luego fui a vender, pero como te acostumbraste a todos los roles, no hubo un momento en donde renunciaste a todos los roles, y nos quedamos por alguna extraña razón, con pequeños partes de los roles preliminares, que fuiste cargando en todo ese proceso de evolución, de que tú solo te diste puesto, hay un video muy bueno mío, que grabé en Las Vegas hace como un año, una cosa así, en donde digo, güey, tienes que nombrarte, güey, tienes que darle un puesto, o sea, y cada cierto tiempo tienes que cambiar el nombre del puesto, y tienes que definir tus responsabilidades, porque si tú no tienes claro cuáles son las responsabilidades, pues cómo sabes lo que tienes si no tienes que hacer, y me encantó lo de los, ¿dónde andan los hermanos Chiang? Ah, pues acá está Isaac, me encantó lo que estaban haciendo de mandarle ese video, de no es mi chamba, cuenta un poquito esa anécdota, porfa, me parece muy interesante. Lo que hicimos, recortamos, hicimos varios memes, entonces cuando me mandan a mí un líder, oye, tengo esta duda, ayúdame, le mando el meme, no es mi chamba, no es mi chamba, no es mi chamba. ¿Y cuántas veces tú, cuántas veces se ha mandado ese meme, güey? Esa es la pregunta importante, güey. Varias veces. Es el más utilizado, en la de favoritos, güey, aparece, o sea, es el problema, güey. La mayor, la mayor parte de las actividades que tienen que hacer hoy los líderes, son muchas actividades de aprendizaje, güey. O sea, si me pregunta a mí un líder, oye, Carlos, ¿cómo le hago para pautar en Google? Puta, yo tengo una noción de lo que es y cómo funciona, güey, pero a nivel técnico, güey, no voy a llegar al nivel detalle que él sabe. Entonces, el problema es que no hemos logrado desarrollar en los líderes la capacidad de autoaprendizaje, güey. Y esto está muy cabrón. O sea, y lo que dice Marco es bien importante, güey. ¿Cómo le haces para detectar una capacidad de autoaprendizaje en un güey que estás contratando, cabrón? Cuando lo estás contratando porque ya sabe lo que tú quieres que sepa. ¿Sí me entiendes? O sea, la incongruencia, o sea, en el mundo del pasado contratabas porque ya sabía, y hoy en el mundo de hoy deberías de contratar porque sabe aprender, no porque ya sabe, güey. El problema es cómo lo detectas eso, güey. Tengo un juego con mis hijas bien cagados. Les compré unos Google Homes. Me dicen, papá, ¿cómo cuántos son? 5,000 euros. Y le digo, les compré un Apple Watch que trae Siri. Le digo, pregúntale. Y cada que me están preguntando, le digo, pregúntale a Siri. Si ya ese no sabe, me preguntas a mí. ¿Cómo se dice en italiano sabe qué? Y están chingue, chingue a Siri y al Google Home. Le dije, es que sabe más Google que yo. Le digo, te estoy enseñando dónde buscar. Pregúntale a esa madre, cómo es, cómo se dice, cuántos habitantes hay en China. Le preguntan todo. Lo traen a Pan y Reata. Vale 800 pesos, güey. Me las quité de encima un chingo de rato. Pero ellas están felices. Pone música. ¿Cómo le hace el caballo? ¿Cuánto mide una ballena? Te lo juro que le están preguntando. Pregunte y pregunte. Alexa le cuenta cuentos a mis hijos, cabrón. Alexa, cuéntame los tres cerditos. Estoy tratando de enseñar dónde buscar. Y si ya en Google no está, bueno, a lo mejor sí está lo que me dice, papá, ¿qué es la responsabilidad? O cómo la aplico. A lo mejor ya te puedo ayudar en algo. Pero la definición técnica de algo, le digo, primero búscalo allá. No me la sé ni yo. En el Instituto 11, ¿cómo están tratando de identificar esa habilidad de autoaprendizaje? ¿Cómo la cachan? Mira, o sea, te voy a dar tres cosas importantes que eso es importante para sus líderes también. La primera es, yo le defino un plan de estudios a mis líderes. ¿Sí? Eso, no sé si escuchaste cuando lo he comentado, Roger, pero yo lo que agarro es, ¿cuántas materias llevabas tú en la carrera, en un semestre? Seis. Seis. Ok. Entonces, cada semestre, literal, como si fuera escuela, siéntate con un líder que tengas y dile qué materias va a estudiar este semestre. Y entonces, yo me diseño, y esto lo hago para mí también, o sea, en mi semestre este está piano, por eso estoy aprendiendo piano. Me pongo seis materias, y entonces, ok, ya cuando tienes las seis materias ahí, y ya las tienes claras, que son, aplican para tu momento en la vida, para tu tema, etcétera, en ese momento dices, ok, ¿y dónde las vas a ir a aprender, güey? Y entonces, hay que hacer un, o sea, hay que hacer la expansión, el caos, de cuáles son las alternativas que tengo para aprender. Y entonces viene podcast, libros, también vienen cursos, también vienen mentores, o sea, buscar al güey. Yo he ido a un chingo de lados, nada más porque voy buscando al güey. Oye, el güey que tiene no sé qué, o sea, Gary, lo fuimos a buscar a él, él era una, una de las materias de semestre fue, aprender ese cabrón, güey. Entonces, vas haciendo el plan de estudios, pero para tus líderes, esa es la primera, plan de estudios. La segunda es, dentro del presupuesto de los líderes, que haya realmente una partida de esa capacitación, no questions asked. O sea, todos los cursos que nos piden, todos, no questions asked. Dale. Pero, sí les pido, que nos expliquen a los demás, qué chingados aprendieron, o qué vale la pena de ahí, nos pongan en contexto. Y a veces hasta me mandan, güey, de todo el curso tienes que ver este video. O sea, dame el oro, güey, de lo que encontraste cuando hiciste esa minería. Entonces, ya tienes el plan de estudios, ya tienes presupuesto para eso. y la tercera es forzarlos en las mentorías que tienes tú directas. O sea, tú estás dándole mentor uno a uno y le dejas tarea específica. Oye, quiero que me averigües cómo chingados. Ahorita le acabo de dejar una tarea a Brandon. Oye, Brandon, necesito que me averigües cómo hacer esto, esto, esto y esto. Necesito que lo averigües. Y cuando tienen una tarea muy específica, es mucho más fácil que sigan el camino de aprendizaje. Porque cuando es, aprende de marketing digital. No mames, ¿qué es eso, güey? Pero en cambio, si tiene una tarea específica, es mucho más fácil hacer el zoom in de la investigación. Entonces, es tu plan de estudios, recursos de aprendizaje y tareas específicas de aprendizaje. Creo que con esas tres cosas, por lo menos estás provocando que la gente mueva los músculos de aprendizaje. Gracias por ver el video.